domingo 17 de septiembre semana vigésima cuarta del tiempo ordinario rezo de la hora sexta esta oración puede hacerse alrededor del mediodía invocación inicial dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya salmo 22 antífona el que come este pan vivirá para siempre aleluya el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas me guía por el sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiega preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del señor por años sin término gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que come este pan vivirá para siempre aleluya salmo 75 primera parte antífona vendrá el señor y será glorificado y enaltecido en la asamblea de sus santos aleluya dios se manifiesta en judá su fama es grande en israel su tabernáculo está en jerusalén su morada en sión allí quebró los relámpagos del arco el escudo la espada y la guerra tú eres del lumbrante magnífico con montones de botín conquistados los valientes duermen su sueño y a los guerreros no les responden sus brazos con un bramido dios de jacob inmovilizaste carros y caballos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vendrá el señor y será glorificado y enaltecido en la asamblea de sus santos aleluya salmo 75 segunda parte antífona haced votos y trae tributos al señor vuestro dios aleluya tú eres terrible quien resiste frente a ti al ímpeto de tu ira desde el cielo proclaman la sentencia la tierra teme sobrecogida cuando dios se pone en pie para juzgar para salvar a los humildes de la tierra la cólera humana tendrá que alabarte los que sobrevivan al castigo te rodearán haced votos al señor y cumplirlos y traigan los vasallos tributo al temible él deja sin aliento a los príncipes y es temible para los reyes del orbe gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén haced votos y trae tributos al señor vuestro dios aleluya lectura del libro del deuteronomio qué es lo que te exige el señor tu dios que temas al señor tu dios que siga sus caminos y lo ames que sirvas al señor tu dios con todo el corazón y con toda el alma señor quien puede hospedarse en tu tienda el que procede honradamente y tiene intenciones leales oremos señor dios creador y soberano de todas las cosas vuelve a nosotros tus ojos de bondad y haz que te sirvamos con todo el corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios